Desde este martes y hasta el jueves 22 de marzo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Universidad de Costa Rica estarán inspeccionando la calidad eléctrica en el cantón de Pérez Celedón. Corresponden inspecciones residenciales del servicio de electricidad que preestabilice. La idea de estas inspecciones es medir el nivel de voltaje con el cual se presta servicio según la norma Zucal. Y lo que buscamos es ver si hay alteraciones de acuerdo a los parámetros que establece dicha norma. Según Marco Cordero, director de la Intendencia de Energía, estos procedimientos son de gran beneficio para los usuarios. Dentro de las ventajas o los beneficios que puede obtener el usuario producto de estas inspecciones de calidad es que podemos determinar si hay algunos aparatos electrónicos que están sufriendo por caídas de voltaje o alteraciones en el voltaje, ya que esto les resta vida útil, incluso hay mal funcionamiento de los mismos, calentamiento de máquinas rotativas como motores y bombas y problemas en los equipos de iluminación, ya sea que iluminan más o tienden a iluminar menos. El funcionario explicó cómo se realizan estas mediciones. El procedimiento que se va a utilizar es que los funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y de la Universidad de Costa Rica van a instalar equipos de medición, el cual se van a dejar por un periodo de siete días para medir las variaciones en el voltaje del suministro eléctrico y a partir de ahí tenemos ocho días para obtener los resultados, los cuales de una u otra forma nos permitirán determinar si estamos cumpliendo con la norma o no. Y se vuelve a instalar el medidor que es propiedad del abonado. Las inspecciones las realizarán funcionarios que estarán debidamente identificados y también estará habilitado el número 80273737 en el caso de que los usuarios tengan alguna duda en torno a este tema. Gracias.